No quiero que seas la mujer más bella No quiero que enciendas cada madrugada un millón de estrellas No quiero que seas un amor perfecto Ni quiero que tengas todo lo que sueño sin un defecto No quiero que cambien ni un respiro en ti Quiero que cada segundo sientas que te amo así Y que cada beso tiene amor sincero Que importa el mundo entero cuando tengo tu mirada frente a mi Y que cada sentimiento es verdadero Que eres todo lo que quiero Que no dudes que te amo solo a ti No quiero que hagas nada diferente Quiero que me quieras como tú me quieres Como lo haces siempre Quiero que me entiendas por qué estoy aquí Y que siempre estés segura que te amo solo así Que cada beso tiene amor sincero Que no importa el mundo entero cuando tengo tu mirada frente a mi Que cada sentimiento es verdadero Que eres todo lo que quiero Y que cadaこと es nada demás Que me entiendas por qué quiero que te ames Yo lo siento en el alma Lo siento en mi corazón Junto a ti mi herida Siempre está en la de amor Que cada beso tiene amor sincero Que no importa el mundo entero Cuando tengo tu mirada frente a mi Que cada sentimiento es verdadero Que eres todo lo que quiero Que no dudes que te amo solo a ti Que no dudes que te amo solo a ti Que no dudes que te amo solo a ti